Actos vandálicos de tinte propagandístico, sin duda, en Baja California, y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos. ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos? ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No, porque estamos enfrentando también al mismo tiempo una campaña política de los adversarios. Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer.